Hola, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo de productos terminados. Esta vez no traigo muchos porque la verdad que hacía meses que estaba gastando bastantes productos, pero este me parece que se ha controlado un poco el tema y no estoy gastando tanto. Pero de todas maneras tengo algunas cosillas y así para enseñároslo y tampoco para acumular, no quiero acumular tantas cosas que si no los vídeos se hacen demasiado largo. Bueno, vamos a comenzar. Como sabéis, normalmente en mis vídeos de productos terminados suele tener bastantes cositas para el pelo y esta vez no iba a ser menos. Entonces os voy a enseñar dos champús, creo. Sí, dos que he terminado. Lo primero que os traigo es este champú de Pantene, Repara y Protege. En la gama está inspirado en Spa. Este es el segundo bote ya que gasto y que enseño. Y bueno, que a mí me gusta, tampoco es una gran pasada, me sigue gustando más el liso y suave de la misma marca. Pero bueno, mi madre volvió a comprarlo y la verdad que bueno, no está tan mal. Entonces, está bien. Lo que pasa es que yo prefiero el liso y suave. Y luego enseño este de Fructix, que es el champú fortificante hidraliso. Que supuestamente se puede utilizar para... bueno, se debe de utilizar para un alisado dos veces más fácil, para cabello difícil de alisar, etc. A mí particularmente la gama Fructix no me gusta nada. No sé, me deja mucha grasa en el pelo. Esto de que sea hidraliso y demás, a mí me da grasa en el cuero cabelludo. Y no me gustaba, ¿vale? Es, bueno, pone que tiene óleo de arroz, que es liso absoluto, anti-humedad. Para mí nada, no... a mí normalmente el Fructix no me ha ido bien. Lo que pasa es que mi madre lo compró porque se equivocó, yo no sé, las cosas de mi madre. Y lo han estado utilizando ellos, pero yo es que ni lo he probado. Porque es que antes, cuando salió el Fructix lo comprábamos. Y veía que el pelo tenía grasa y yo decía, bueno, que tengo grasa, que tengo grasa. No, era el champú. Y por eso es que me gusta tanto la gama Liso y Suave de Pantel. Ya que es un champú especialmente para cabellos lisos, suaves y demás. Y que no me da nada de grasa, me deja mucha soltura y demás. Pero este a mí me lo apelmaza. Entonces no, eso sí, el olor me encanta. Luego tengo un paquete de toallita nuevo de Vitea. De la perfumería Yves, que cuestan un euro. Y esta es para piel normal y mixta. La anterior que saqué era para piel seca e insensible. Que me picaban un montón. Y esta me va mucho mejor. Tanto es así que ya tengo un paquete abierto y otro guardado. Y mi madre también ha empezado a utilizarlas porque es que nos encanta. Y por el precio de un eurito está muy bien. Y traía 25, sí, 25 toallitas. Así que genial, ¿vale? Luego tengo un paquetillo de estos. Es una tontería, pero bueno, yo lo voy enseñando. Un paquete de estos de bolas de algodón para desmaquillar. Que lo compré en el Carrefour hace ya bastante tiempo. Me ha durado mucho. Porque trae 100. Y bueno, son bolitas así redonditas de algodón. Así, una cosita así, pequeñita. Y la verdad que yo la compré para llevarlo en el Kissy para maquillar. Bueno, por llevarlo, ¿sabes? Y al final lo he gastado. La verdad que bien. Y en mí lo he utilizado un par de veces también. Y incluso hasta para desmaquillarme. Y me gustan más los discos. Pero bueno, también está bien. Luego... Vale, os voy a enseñar este desodorante de Sanex. Que es el Nature Protect. ¿Protect? Sí. Que bueno, pone que dura 24 horas. Que es de mineral de alumbre. Para pieles normales. 0% de aluminio. Para venos. Alcohol. Etcétera, etcétera, etcétera. Un rollo. En general me gusta este desodorante. Y volveré a repetirlo. Lo que pasa que... Este verano he tenido un poquito de complicación con mis asilas. Porque yo no sé qué me ha pasado. Qué producto he utilizado. Que creo que... Más o menos sé. También la depilación y todo me... Como que se me ha quemado la zona, la piel de las asilas. Entonces pues la verdad que he tenido bastantes problemas. Porque claro, si me echaba desodorante me oscocía, me dolía. Aunque fuera sin alcohol. Luego si me echaba unos naturales. Que para mí el natural, el mejor es este. Porque tengo... Compré uno de Mercadona. Este es natural sin aluminio. Y es una porquería. No lo recomiendo nada. Y bueno, los naturales para que me cuidara un poquito más la piel y demás. Me picaban. Y también que no duran tanto como los desodorantes normales, ¿vale? Pero bueno, como ahí está el tema un poco de rollito este de que es malo y demás. Pues por eso decidí probar el Sannex. Y este creo que es el segundo o el tercer bote que gasto. Esta vez he cambiado. Me he comprado otro. Que eso sí, creo que tiene aluminio y demás. Pero estaba un poquito cansada de que sinceramente no me aguantara el desodorante en muchas horas. Y bueno, por eso. Y creo que cuesta... No llega a dos euros. Que creo que no estoy diciendo los precios. Pero bueno, más o menos sabéis que son cositas del día a día. Y el segundo desodorante que tengo es el Billy. El Sensitive. Y bueno, como veis en este he sacado dos desodorantes. Por esto, por el tema este que os comenté de las axilas. La verdad que lo he pasado un poquito chungo. Se me... Es que prácticamente se me quemaba. Se me quemó a chicharradas las axilas. Y hasta se me cambió en la piel y todo. Vamos. Yo no sé. Yo es que tengo una piel. La verdad es fatal. Y bueno, mi madre me compró este Billy. Que es hipoalergénico. No mancha... No mancha blanca. 24 horas. 0% de alcohol. Que es un tacto sedoso. Sin perfume. Etcétera. No puedo. Lo tuve utilizando ni una semana. Y no puedo con él. Me escocía. Y me picaba. No sé. Cosa que no lo entiendo. Porque creo que este es uno de los desodorantes más... Para... Más apropiados para pieles sensibles. A mí nada. Nada, nada. Y creo que es carillo. No... No me acuerdo muy bien. Pero... Hombre... Los dos... Y algo. Creo que cuesta. Entonces por eso. No me... No me ha ido nada bien. Y lo han tenido que acabar ellos. Porque es que yo no podía con este desodorante. Cosa de la vida. Bueno. Ahora tengo dos desmaquillantes. Que bueno. Uno no está terminado. Pero directamente va a ir para la basura. Y ahora para comentároslo. Este desmaquillador suave de Bavaria. Que como veis mirad lo que está acabado. Y diréis ¿Por qué no está acabado Jenny? Pues total. Esto me lo compré en esto de los productos a un euro de Carrefour. Que... Que lo pusieron hace ya un par de meses. Me lo compré. Y dije ah pues mira pues me lo voy a llevar. No era bifásico ni nada. Pero dije bueno pone que no... Hidratante no graso para todo tipo de pieles. Vale. Empecé a utilizarlo. Y a los días me notaba los ojos que me escocían. El párpado. Por dentro. Y bueno ¿Qué me pasa? Total. Que me di cuenta que era esto. Que no sé. Me da alergia. Me da algo. Que es que me escuece. Y por lo que es debajo de mi párpado. Era todo rojo. Como no sé. Como quemado. Como rojo. Dolorido. Fatal. Así que no lo he vuelto a utilizar. Y lo voy a tirar porque no... Porque no me fío tampoco de dárselo a mi madre o algo. Vaya sé que también le pasé a ella. Y la verdad que un dolor bastante chungo. También me ha salido como un pequeño eczema. Por el lagrimal. Un poquito chungo. Este. Así que esto. A tirarlo. Y luego tengo... Y que por cierto también tengo que decir que a lo mejor es a mí. Porque he visto algunos vídeos de algunas chicas que dicen que está muy bien. Pero a mí me ha pasado ¿no? Y luego. De desmaquillante. Este de Carrefour. Que es el escométic. De la gama... Bueno. De la gama de cosméticos que tiene Carrefour. Que es el famosísimo bifásico de ellos. Que creo que cuesta un euro larguillo. No me acuerdo muy bien. No llega a los dos euros. Y bueno. Pone desmaquillante de ojos y labios. Especial para maquillaje resistente al agua. Efecto calmante. Y muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo único que me deja un poco de sensación grasosa. Y además. Me nubla un poco la vista. Un momentito. Pero voy a repetir segurito. Y además como veis queda un culín todavía por aquí. Así que pienso gastarlo. Bueno. Luego. Tengo dos cositas de maquillaje. Esto. Que está ya. Está roto. No lo he utilizado yo. Pero el de mi madre. Y es la hidratante con color 0. Pero tono 01 de Mercadona. La antigua. Y bueno. Le ha ido bien. No le ha ido del todo mal. Ni le ha ido del todo bien. Lo único bueno. Bueno. Único bueno no. Lo bueno es que tiene protector de factor solar del 25. Bueno. No sé si habéis probado alguna vez. Las cremas hidratantes con color. Son una hidratante. Que te da un poquito de aportación de color a la piel. Pero que no cubre nada. Que es algo muy básico. De color y demás. Y bueno. Yo la utilicé. Hace un par de. Hace dos veranos por lo menos. Me tiré todo el verano. Utilizando esta crema hidratante con color. No me iba mal. Lo que pasa que. Que no sé. Empecé a notar que muchas veces. A lo mejor. Iba a cualquier sitio. Y a las dos horas. Tenía muy mala cara. Y no. Por eso me he vuelto a comprármela. Pero me la compré un par de veces. Y costaba 4.50. La nueva creo que cuesta un poquitín más cara. Pero es más. Más y más largadita y demás. Mi madre se la ha comprado. Ya hablaré de ella cuando. Cuando la acabe. Y también me digan su opinión. Luego tengo esta máscara de Kiko. Que es la Volume. Volume Abstracting. Que bueno. Me la compré. Esta de 3. Uy. De 3.90. Que se me ha caído. El aplicador es así. Y me ha gustado bastante. Repetiré seguramente. ¿Vale? Y muy bien. Lo que pasa es que ya está acabadita. Y para terminar ya. Tengo 3 muestrecitas. Que también ya hablo de ellas. Que la primera es esta crema. Tarko para pies. Y bueno. Que no está nada mal. Pero a mi. En mi opinión. Me gusta más la de Mercadona. Que todavía lo tengo por ahí. Y que tengo que. Tengo que acabarlo. ¿Vale? Pero me gusta mucho más. Y seguramente es más económica. Esto es lo único. Que el olor es totalmente mentolado. Y eso. Pero no sé. No me hidrató tanto. Tanto. La piel. Como para eso. Porque yo normalmente suelo. Suelo embadurnarme los pieses. En crema. Ponerme unos calcetines. Y dormir. Para que al día siguiente. Me levanto con los pies. Perfecto. Pero esta no me ha ido muy. Del todo bien. Luego tengo esta. Crema. Con oliva. Es bueno. Decir que la crema es de botella verde. Y esta también. Que me dieron unas muestras. Una vez que compré. Una cosa. Y es una crema nutriente. Que bueno. Supuestamente de aceite de oliva. Y nada. Bueno. Lo poquito que traía. Lo utilicé. Y la verdad que no me ha ido. No me fue nada mal. Pero tampoco. No sé. Tampoco es. Nada del otro mundo. Y que es para las manos. Y bueno. Normal. Tengo una de carité. También de botella verde. Pero no es una muestra. Es una. Un botecito. Y me encanta. Os la enseñaré en algún vídeo. Cuando la termine. Y lo último para terminar. Os enseño este body meal. O manteca. De Leocitén. O Ocitane. Y que. Y bueno. Que me lo. Me lo envió. Veronica Shopping. Con mi regalito de cumpleaños. Y la verdad. Que es una maravilla. Si puedo. Algún día me lo pienso comprar. Me encanta. Bueno. El olor. Súper agradable. Hidratar. Un montón. Vamos. Un pasón. Y la verdad. Que esta muestra. Traía un montón. Vamos. La utilicé para las piernas. Y me encantó. Yo. Si puedo. Voy a intentar preguntar. A ver cuánto vale. Y me la pienso comprar. Porque es una maravilla. Y bueno. Con esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ah. Y por cierto. Muchísimas gracias. A las nuevas suscripciones. ¿Vale? Hasta luego.